Hola, Edu, querido. Edu, querido. Desde hoy he decidido, hablé con el Cochimarro, que el doctor Cien se quede en su lugar. Cuando yo llego yo acá puedo hacer el pase perfectamente bien. Si arreglamos el dinero pertinente, yo me quedo acá, no tengo ningún problema. Yo agradecí que... Todo es dinero. Todo es dinero. Agradecí que a los 92 años estás trabajando en la radio. Escuchame una cosa. Fontana está bien, ¿no? Qué sé yo. Cacho. Yo lo conozco, Fontana. Sí, Cacho Moná está bien. Oye, hay que decir todos los días, Cacho Fontana está bien, porque después de la cansada. Qué barro, cómo nos quemamos todos. Cómo entramos como caballo. Le pedimos todos los días disculpas a Cacho, pobrecito. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo te quedó mío bien? No. Estoy preocupado con el COVID. Hablamos con el doctor recién. Bien hecho, bien hecho. La verdad que en la otra ola no sabíamos nada y como Ginés nos había dicho que era una gripecita. Sí. Uno estaba preparado una gripecita, pero ahora está muriendo mucha gente, Eduardo, y mucha gente conocida. Mira, recién acabo de recibir un mensaje de una señora que está con respirador y al otro día te dicen, ya está. Y la verdad que es terrible. Ahora, yo digo, esto es bíblico. No puede ser que nos castiguen tanto. La verdad, doctor, ¿cómo nos acostumbramos a la muerte cotidiana? A los amigos. ¿De qué murió? De COVID. Bueno, la familia no lo vio 30 días. ¿Y qué pasó? Y lo llevaron a una bolsa y lo cremaron. Y no tenemos nada de... La última vez que lo vi fue cuando entró a terapia. Nada más. Nada más. Y la verdad que hay que preocuparse y hay que tomar distancia, barbijo. Absolutamente. No es joda que la gente tome conciencia, porque ¿sabés cuál es el problema, chicos? Que lo han llevado el presidente y toda la trupe esta inconsciente que tiene, y también la ciudad, todos, a una pelea política, como si fuera que es la antorcha de los Juegos Olímpicos. Que uno se lo pasa al otro. No, es tremendo. Pero los que nos morimos somos nosotros. En el medio estamos todos nosotros. Estamos, ¿viste? Las vacunas no llegan. No va a haber vacunas. Vos sabés que hay, perdón, te interrumpo, hay 700.000 dosis de vacunas que tiene el gobierno nacional y que no distribuye. ¿Cuánto? 700.000. ¿Para qué? ¿Cómo saberlo? ¿Las tiene ahí por las dudas? Las tiene por las dudas y están terminando, todavía no las distribuye. Por ahí se las manda Bolivia o Colombia. Noticias Infobae de hace 5 minutos. Por ahí se las regala Colombia, Bolivia. Dios sí. Viste esos gestos de hermandad que tiene. No sé qué va a hacer con esas vacunas. No sé por qué no las reparte. Además no sabe, no tiene ni idea de qué día que pasa, no sabe nada, no tiene la menor idea de nada. Bueno, eso... ¿No te das cuenta? Bisotti recomendando que no malgasten el oxígeno, que usen racionalmente el oxígeno. ¿Pero quién va a malgastar el oxígeno? ¿Quién va a malgastar el oxígeno? ¿Sabe que respira la gente? Pero no, pero digo, el oxígeno se usa para suplementar lo que vos no podés respirar. ¿Y qué vas a tirar el oxígeno al aire? No entiendo bien qué significa que la doctora Bisotti, médica, entre comillas, dice, por favor, usen racionalmente el oxígeno. ¿Y qué otra forma se puede hacer? Claro. Yo la verdad que... Es patético esto. Señora, le voy a explicar, le puedo explicar a Bisotti. Señora, hay unos picos en terapia, como los que hay en la gomería. No vi ningún médico inflar la bicicleta. No, pero además te digo una cosa. Lo racional, ¿sabés qué sería lo racional? Que ella no fuera ministra de salud de este país. Eso sería lo racional. Que tenga la dignidad de renunciar. Que llamen a alguien que realmente sea importante, no sé, a alguien de la Academia Nacional de Medicina. Este es un momento como para... No es para cualquiera. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué siento? Parece la década del 60 cuando todo el mundo cantaba. Ahora cualquiera es especialista en COVID. ¿Y usted qué? Pedicuro. ¿Y qué nos dice el COVID? Bueno, dice, sí. Yo estoy abajo, sacando un guanete, limando un guanete, y el tipo estornuda, me lo agarro. ¡Upa! ¿Y qué tipo de...? Y entonces vos lo ves al pedicuro, con todo respeto a los pedicuros, que son maravillosos. En todos los programas, una semana, dice, hola, el Zoom. Salen los muebles de Pino, y aparece el pedicuro en primer plano, diciendo, ¿cómo les va? Gracias por llamar. ¿Usted dijo que si estornuda el que le está haciendo el guanete, usted se lo puede agarrar? Bueno, efectivamente, nosotros... Hemos publicado ante Lancet. ¡Qué va! Y usted, ¿qué aconseja? Bueno, en este momento, barbijo, distancia social, ¿y cómo hacemos? Mándeme el pie. Mándeme el pie que se lo cubro. Bueno, no, chicos, es una payasada típica argentina. Esto me hace acordar mucho a la guerra de Malvinas, por la improvisación. Y pasa lo mismo. El pueblo puso el cuerpo y se transformaron en héroes. Y los que mandaban eran unos chantapufis sin vergüenza, que no tenían ni idea de lo que era el olor a pólvora. Acá no saben lo que es. Transpirar para laburar. Y no saben lo que es. Tener que ir a laburar para morfar. Tremendo. En Tigre, en Tigre, cerraron todo como un huevo. Todo, todo, todo. Y ayer dos amigos míos me llamaron llorando, pero Juan, el muchacho churrero que vive frente de casa, que tiene el puesto de Tigre, tiene un local enorme. Babi me fundieron. Porque con la otra venía mal. Abrí y ya me cerraron y ya está. Me fundí. Ya entrego. Y el otro... Pero pregunto, sigue el alquiler igual, los impuestos igual, la luz igual. No, todo. Están locos. Pero están locos, Eduardo. Están locos. Esto es castrar a la gente, cuartarla. Chau, Bebelín. Chau, Bedú. Gracias por todo.